Hola, soy Mongo, nuevamente acá, desde Bogotá, Colombia. Venga tíos, estoy acá al frente de la torre Golpatria, y la podéis regresar, mírala, en Bogotá, Colombia, en el lado de la Téptima. Es una parte, o un día en el cual, se reúne mucha gente y podemos caminar, podemos expresarnos libremente. Hay matas que se pueden expresar libremente, venga. Alrededor es muy peligroso. Está la L, está el bronce. Un día de estos os voy a mostrar la L, el bronce, no sé, como queráis verlo, y allí podéis disfrutar de los vídeos. Pero mientras tanto, lo que pasa es que es de noche, me da un poco de miedo, porque es terrorífico pasar por ese lugar, ¿no? Un lugar ya desértico. Pues la verdad, muchísimas gracias por estar siguiendo mi canal, ¿no? Venga, espero que sigáis viéndolo, y mira, te muestro la torre Golpatria. Es enorme, es lo más enorme que tiene el centro, es lo más, lo más controversial, tíos. Chao, chavales, y os dejo un saludo, ¿no? Después os contaré un documental acerca de la famosa y controversial L, o el bronce, mal llamado el bronce, ¿no? Sí, mucho. Muchísimas gracias, gracias, y soy Mongo, para todos ustedes, chao. Espere muy pronto al blanco, él va a salir pronto, es un nuevo amigo, chao.